¡Hola! ¿Cómo están chiquillos y chiquillas? ¡Huequillos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean cada uno de ustedes a una clase más de habilidades tecnológicas Y este día tenemos una clase muy especial Bueno, no es que vayamos a convertirnos al rodeo O nos convirtamos en vaqueros No señor, para nada Pero el día de hoy tenemos una super clase Donde vamos a estar viendo un repaso de todo lo que hemos estado observando hasta el momento ¿Estás preparado? Porque tú no estás en cualquier clase No señor, no para nada El día de hoy tú te encuentras nada menos y nada más que en la clase de habilidades tecnológicas Yo soy José Antonio Condés Soy tu maestro de habilidades tecnológicas Sé bienvenido pues ¿Y qué te parece si vamos comenzando? Bueno, pues el día de hoy como estaba platicando vaquera, vaquero Como te estaba platicando hace un momento El día de hoy vamos a estar haciendo un repaso De todos esos temas importantes que tenemos que mantener en nuestra mente De todo lo que hemos estado viendo Durante el repaso vamos a incluso hacer un programa Donde vamos a estar ocupando Pues todo aquello que hemos estado viendo Y eso te va a ayudar a otra vez recordar esos bloques que hemos visto Y no solamente hacer algo que va a quedar bien chulísimo de bello Va a quedar bien bonito todo lo que vamos a hacer Vas a ver Bueno pues, ¿Qué te parece si vamos iniciando con esta clase? Bueno pues, una de las cosas que estuvimos viendo en la clase Era esto, los discos duros ¿Te acuerdas de los discos duros? Sí, sí, no era porque estuvieran así muy duros No, 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 se les llamaba discos duros A esa unidad donde se almacena Todo aquello que no se va a borrar de nuestro equipo Es decir, todos nuestros archivos Como músicas, canciones, documentos Los programas que utilizamos Todo eso se guarda ahí en el disco duro O sea, que en el disco duro está lo que valoramos Que guardamos en nuestra computadora Pues, el disco duro tiene una manera de funcionar muy interesante Funciona de la siguiente manera Voy a abrirme aquí la pluma Pero como tengo un fondo medio rojillo Y no se va a ver nada Voy a cambiar un color Por un colorcito azul Si miras En la parte de aquí Se ve como una especie de disco Ese es el disco duro Pero el disco duro no tiene una Tiene varios Mira, aquí se puede observar Tiene uno De hecho le vamos a dar un aumento Para que le vea Para que le vea bien Mire, aquí está Tiene un disco Pues, dos Tres Cuatro discos Así es Si para discos no faltan aquí Si tenemos un montón de discos en el disco duro Pues Estos discos que tiene el disco duro Son magnéticos Y para eso se utiliza esto que estoy señalando En este momento Llamado el cabezal El cabezal se va moviendo a través de los discos Y va magnetizando O quitando ese magnetismo en cierta zona Para que se guarden los archivos Pero la verdad es que pues No vemos nosotros los archivos así Para nada Tú y yo vemos los archivos más parecidos a esto que está acá Es decir Lo vemos como una especie de Raíz Se ven todos los archivos desde un punto Donde principia todo Y se va abriendo Se va abriendo Hasta que se ve todo lo demás Por ejemplo Una cosa importante Es que en la computadora Vemos lo que se llama La unidad de almacenamiento En este caso Tiene el nombre de la unidad E Y dentro de ella Pues podemos guardar carpetas Para ordenar las cosas Y adentro podemos poner archivos Programas y música Y mucho más O sea que Todo lo que tú gustes También estuvimos viendo en esta clase Pues Lo que es la venta de Windows Y la tecla E Pero para que sirve eso Como para que o que Dígame Dígame maestro Pero como para que Se me sirve eso Yo no para que lo justo O que Bueno Vamos a probar Lo que te parece Vamos a darle Ventana de Windows Y veamos Que es lo que sucede Muy bien chicos Miren Vamos a A ver Esto Que es La ventana de Windows Y aquí ya voy a empezar A explicar Para que vayamos recordando Oh Se me ha ido la ventana de Windows Ventana de Windows ¿Dónde estás tú? Aquí está Esta es la ventana de Windows Y me voy a ir Es el explorador Y me voy a ir A la unidad C Esto es lo que está Dentro de mi unidad C Pero si escujo En este equipo Voy a ver Todo lo que tengo Aquí Y como puedo observar Tengo una unidad De almacenamiento Mi unidad de almacenamiento Es esta Y de hecho Todo, 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 todo Todos los archivos Recuerda Están guardados ahí Ese es el lugar Donde están almacenados Y en este Como puedo observar Tengo una sola unidad Se ve La ocupación Que tengo De esta unidad Y Puedo entrar Y como veíamos Hace rato En la presentación Puedo ver Diferentes imágenes Pues ¿No? Aquí yo veo Aquí diferentes cosas Que están aquí guardadas Por ejemplo Me voy a meter Este que dice Usuarios Ok Voy a entrar A esta carpeta Y como puedes ver Aquí me muestra Otras carpetas Me puedo ir a Documentos Y aquí Como puedes observar Se ven Diferentes tipos De archivo Entonces El explorador De Windows Pues Me sirve Para poder ver Todos los archivos Que tengo guardaditos Ahí en la computadora En algún rincón Dentro de una carpeta Bueno Voy a crear Una carpeta Aquí Que se va a llamar Primero A ver Y ahorita Voy a empezar La explicación Un momento Eso es para que Se vea todo limpio Bueno Imagínate Tenemos esto así Ok Lo primero Que vamos a hacer Es Que voy a poner Un archivo Dentro de primero Cheque el dato Es importante Entonces me voy Aquí a documentos Y voy a pasar Un archivo Aquí dentro De primero Tengo varias Maneras De hacerlo Por ejemplo Tengo aquí Este que se llama Actividad Ok Y si miro Aquí arriba Tiene una opción Que dice Mover A Selecciona Este botón De mover A Y me va a preguntar Pues A donde Mero 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 Lo quiero Le digo Aquí en documentos Dice No se puede Es el mismo No se puede A ver Espérame Aquí me dice Elegir ubicación Le voy a decir Aquí Dentro de documentos Y le voy a decir Que lo quiero En la carpeta Que se llama Primero Y le voy a decir Mover Al hacer eso Lo que va a suceder Es que Ya se movió Y dentro de primero Tengo el archivo Esta es una manera Como puedo hacerlo Pero Yo prefiero La que es así A pelo Así Sencillo Pues Así Nomás Arrastre Y métalo Arrastre el archivo Y póngalo Donde quiera Es la que me gusta más Es decir Fíjate Aquí tengo una Que se llama Actividad sexto Voy a pasar Actividad sexto Ese archivo Lo voy a pasar A primaria A la carpeta de primaria Entonces Voy con el mouse Pues Le doy un clic Sostenido Recuerda De que el clic Sostenido Es acá Dejas tu dedo No mueva el dedo Hasta que termine De mover todo Pues Ahí dejo mi dedito Y comienzo A Arrastrar Pues Mira Así mero Arrastro Y cuando vea Como está sucediendo Ahora Que Se marca La carpeta Primero Que es donde Quiero guardar Mis archivos Ahí Quito mi dedo A ver Espérame Porque si levanto Se mueve Quito mi dedo Y entonces Lo que sucede Es que Sexto Pasa a guardarse Dentro de primero Voy a abrir aquí Oh Pues Ahí está Pues Ya vio Como pasó Todo esto Pues Y así Pasa este archivo Hagámono Otra vez Ok Tengo aquí Diseño Clave Ok Toco el archivo Dejo mi clic Sostenido Con el poder Del clic Sostenido Y comienzo A arrastrar Es decir Comienzo A dejar Aquí está Mi dedo Si se dan cuenta Todavía está ahí No quito En el momento En que quite mi dedo Ahí se va a soltar El archivo Pero como no lo quiero ahí Yo lo quiero Pues acá Donde dice primero Que no Somos primero Ahí va Suelto Tarda un momento Pero ahí lo está haciendo Está moviéndolo Ya lo movió Me voy a primero Ya tenemos aquí El archivo Ok Bueno ya aprendimos A mover Un archivo De un lugar A otro Esa es la manera De hacerlo Hay Otra manera Porque el que pensó Y dijo Ya aprendí Está Y nomás Bueno ya aprendimos Que puedo mover Un archivo Diciéndole mover A Versión 1 Ya vimos Que puedo mover Un archivo Dándole clic Sostenido Y arrastrándolo Hacia la carpeta Donde quiero pasarlo Pero te voy a decir La que yo uso Diariamente Mañana Tarde Noche De madrugada En el desayuno En la cena Cuando hay vacaciones Cuando no hay vacaciones O sea Todo tiempo Pues La que yo utilizo Siempre Es esta Chequele Ok Agarro el archivo Que quiero Esta que está aquí Lo toco Con clic Izquierdo Como podéis observar Perdón Como podéis observar Pues ahí Marcado Hay una linea Sí Azul Ahí muy finita Chirilla Ahí pues Ahí está La linea azul Y Lo que voy a decirle Es que Me voy al Este menú Que está acá Es una chulada Es una chulada De menú Aquí en el menú Encuentro Unas Scissors Déjame ver Si por acá tengo Tengo unas de estas Unas ¿Qué? Exacto Unas tijeras Y las tijeras Como ¿Para qué nos sirven? Pues Para mirar O sea Me agarro las tijeras Y me pongo así ¿Verdad que no? Las tijeras Siren Para cortar Así la agarra uno Y le hace Bueno Pues si usted es un experto Pues desde preescolar Anda cortando ahí Muy bien Es lo que vamos a hacer Voy a buscar En el menú La opción que dice Cortar Visualmente Voy a ver unas Tijeras Unas scissors Así Levantaditas Así Me desabiertas Me desabiertas Así Igualita Entonces le doy click A este botón Cuando le de click Al botón Lo que voy a notar Es que el archivo Ahora se ve Medio fantasma Y no es porque Venga en noviembre Y venga Todo esto de la Vida de muertos Halloween No, 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 no Se ve Así como medio Transparentón Más clarillo Pues Porque me está indicando Que Ya le di la orden De cortar Ahora solo tengo que decirle A donde lo quiero poner Entonces Me voy a la carpeta Que se llama Primero Lo toco Y voy a hacer algo Que es un clásico De clásicos Y no es Este Música de banda Pues No, 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 no Para nada Esto es el clásico De clásicos Doble click Deja de ver Si por acá Tengo algo Con que levantar Esto A ver si puedo Con este Aquí tengo una Libretita Agarro esto Así se muere Mira Mundo Cheque el dato Esto es doble click En vivo De todo color Nomás Para ustedes Un maestro de tecnología Para que usted Lo vea también Y comprenda Que es un doble click Aquí va Aquí está El archivo Ahí está Primero Voy a darle El magnífico Doble click Lo que tengo que hacer Es Este click Este es mi click Izquierdo Ese dedito Que ves ahí Es el izquierdo Y le voy a dar Dos veces Así Oh Notaste Lo que pasó No Se te fue Por andar ahí Viendo Por otro lado Mundo Póngale atención Para que no se pierda El detalle Ahí lo voy a regresar Ahí va Esos son como Dos trucos de magia No se repiten Porque luego Cualquiera lo hace Nomás Se senta aquí Usted y yo Para que usted sepa También Ok Aquí tengo mi ratón Pongo mi mano Sobre el ratón Perdón Creo que tengo que Volverlo a cortar Va Espérame Primero Vamos al archivo A ver Aquí voy a hacerlo Tratando de hacerlo Aquí Selecciono mi archivo Voy a subir Y le voy a decir Cortar Doy un click Izquierdo Ahí está Luego busco La carpeta Que se haga primero Y le voy a dar Doble click Es decir esto Ahí está Ahí lo viste Es bonito Es así Como con este Lo pueden hacerse Con este Lacho Acá Doble click Cuando haces eso Lo que sucede Es que una carpeta Se abre Y muestra su contenido O un archivo Se abre Y se muestra También lo que tiene Por ejemplo Vamos a verlo Con un archivo Que le pasa Cuando le doy El doble click Agarro No voy para nada Ahí está Ahí está Ahí mero Ahí mero Ahí mero está Y doble click Ahí va Para todos ustedes El paso del doble click Es como el pasito Este Sinaloense Pero diferente Ahí va Ahí va Doble click O el dedo Por un lado Como quiera Mire Yo no levanto Ningún dedo Yo nomás le hago Así Mire Aquí está El archivo Ahí va Doble click Mire Mis dedos Agarrando Y sosteniendo El ratón Dedito De conejito Oveja De conejo Ok Puestos Aquí Ellos Agarrándose Bien Dedito Acá Dedito Acá Y aquí viene Otra vez Doble click Fíjate Ahí va Pongo La mira En el mero Icono Del archivo Ahí le apunto Pues En el mero Icono Ahí está Ahí está Mira Compadre Ahí estoy apuntando En el mero Icono Ahí le damos Doble click Uno Dos Y se abre Bueno Para eso Sirve el doble click Para abrir las carpetas O abrir los archivos Ahora bueno Yo le había dado Cortar Supongo que todavía Ya está Aquí tengo un botón Que se llama Pegar Y como sabemos Sirve para pegar El archivo Que corté Lo voy a decir Pegar Tarán Es aquí Que el archivo Que tenía fuera Ya está adentro Volvámonos A repetir esto Para que lo conozca Y vamos a ir En cámara lenta Ok Tengo este otro archivo Que se llama Galería PDF Ok Tomamos el mouse Pues Lo primero Es apuntarle El meritito Icono Agarra usted Le apunta aquí Piquín Ya está apuntado Luego se viene aquí A cortar Le apunta al cortar Y le da un click Izquierdo Ahí le va Fuego Click izquierdo Y como puede observar Como pueden ver Ya se volvió Transparente Me voy a donde dice Primero O a la carpeta Que usted quiera Pues que Ahí Le apunta en el icono Y le da el Ya sabe El doble click El pasito El doble click Y hace Uno Dos Y ahí está Luego ya que estás aquí Te vas al botón Que dice pegar Le das un click Izquierdo Como este que voy a hacer Y Bueno de esa manera Es como podemos Cortar un archivo Puedo también copiar Por ejemplo Voy a seleccionar este archivo Y ahora en vez de decirle cortar Le voy a decir copiar Le voy a decir copiar Y luego le voy a decir pegar Y lo que acaba de suceder Es que Diseño va a tener Una copia De hecho lo puedo copiar otra vez Le puedo decir otra vez Pegar Y se va a crear Otra copia Son archivos iguales Al otro Pero fíjate como me agregó Una palabra que dice Esto es una copia Si o si yo identifico Cuál es mi original Y tengo aquí copias Ahora Lo siguiente que quiero mostrarte Y con esto Con esto Vamos acabando Con esta parte Pues Ahí le vamos a cerrar Pues Ahí le cerramos Es Este botón Es cierto Me falta otro Me falta cambiar el nombre Pero bueno Primero es Vamos a presionar este botón Que es una Tachita Es como Hombres X Ok Seleccionamos la Tachita O la X roja Y le presionamos Pucutu Fuego Ok Ahí va de nuevo Miren Miren Ahí va Si se dio cuenta Ya se desapareció el otro Y si le doy a este También se desaparece Miren Miren Que chile Pongale el ojo Pongale el ojo Para eso Mucha atención Porque se va a borrar Una Dos Tres Se borró No hay poder Que no detenga La tachita Muy bien Vamos a crear otra copia De esta Entonces le voy a decir Lo voy a tocar Le voy a decir Copiar Le voy a decir Pegar Ok Me va a crear una copia Ahora se va a llamar Diseño PDF Copia Y ahora voy a usar El último botón Que vimos Es cierto Me falta todavía Otro Si vimos más Ah que maestro tuyo Que se le anda ahí Pasando los botones Aquí tengo este Y ahora voy a apretar El botón que se llama Cambiar el nombre Si Cambiar el nombre Es como si fueras Y dijeras Ya no me quiero llamar Hortensio Ahora me quiero llamar Panfilo Porque esta mas bonito Pues Y te dije Desde Cristo Civil Hortensio A Panfilo Porque esta mas bonito Señor Esta mas bonito Oh esta bien Cambiar el nombre Bueno eso es Renombrar el nombre Es como si tu te cambiaras El nombre Entonces ahora Cuando te llamen a ti Ya no te van a llamar Por el nombre Que tenias antes Sino por un nuevo nombre Por ejemplo Vamos a decirle aquí Cambiar nombre Ok Espérame Aquí esta el archivo Otra vez Lo seleccionamos Con un clic izquierdo Presionamos Cambiar nombre Ok Quiere hacerlo Desde acá Abrirme aquí Esto Decimos que no Bueno Ahí esta el Cambiar nombre A ver Espérame Vamos a probar aquí Cambiar nombre Ahí esta Ahí esta Mundao Ok Se llama diseño clave Pero yo le puedo Quitar ese nombre Y ponerle Primero Doy un clic En otro lugar Tiene que ser un clic izquierdo En donde yo quiera Y entonces la magia Sucede Porque ya no se llama Como antes Ahora tiene un nuevo nombre Y si yo lo busco Ya no va a aparecer Como antes Va a aparecer Como ahora Ahora vamos a crear Una nueva carpeta Y ahora si Hemos andado con eso Terminamos esta parte Queño Entonces aquí tengo Carpeta Le doy un clic Y lo que me crea Es una carpeta nueva Acuérdate que en las carpetas Yo guardo adentro Mis archivos Le voy a llamar Carpeta Primero Porque soy bonito Pues Le doy enter Ya esta creada La carpeta primero Ahora primero Le voy a decir Cortar Me voy a la carpeta Primero Le voy a dar Doble clic Esta Y me voy a decir Pegar Y ahí Que ya esta Nuestro archivo Bien Guardadito Ahí Ok Es lo que les tenia que decir De esto pues Bueno Como vimos Esta ventana Que les estoy mostrando Pues es la ventana Del explorador De Windows Ok Tiene varios botones Vamos a repasarlos De una vez Rapidito Vamos a ponerle El color azul Ya lo tiene Tenemos aquí El botón De Esperenme No No se me vaya Vamos a abrir La pluma Tenemos aquí El botón De copiar Que es este Si ves Son como Unas hojitas Mucha atención A eso Tenemos aquí El botón De cortar Que como ya vimos Hoy Y repasamos Se parece A unas Tijeras Y también Tenemos Este bonito Botón Que es el de pegar Ahorita aquí Se ve desactivado Pero es el botón De pegar El día de hoy Vimos el botón Para mover un archivo Que es este Mover a Que no se los recomiendo Tanto Les recomiendo Más la combinación De cortar Busco la carpeta Le doy pegar Y tenemos El botón De eliminar Que vimos en la clase Que te borra El archivo Que ya no quieras Y tenemos La opción El comando De cambiar Nombre Que me sirve Para que tenga Un nuevo nombre Mi archivo Lo renombro Y tengo Nueva carpeta Que nueva carpeta Me va a servir Para crear Una carpeta Completamente nueva Donde pueda guardar Lo que yo quiera Ok Muy bien Chicuelas Y chiquillos Ha llegado el momento Algorítmico Del día Muy bien Algo que estuvimos viendo Fue El algoritmo Y dijimos Que los algoritmos Son pasos Que son necesarios Para hacer Una actividad Cuando estoy hablando De pasos Estoy hablando De procesos Son Acciones Que tengo Que realizar Por eso Son necesarias Si yo me Yo me brinco Un proceso Me brinco Un paso Yo no voy a llegar Al final A lo que yo quiero Y siempre Esos pasos Esos procesos Que voy a realizar Siempre me van a llevar A un resultado Es decir Nadie Empieza A realizar A realizar una pizza Para terminar En sopa O en helado De chocolate Me explico O sea Los pasos Y todo Son orientados A un objetivo Concreto Y claro Y ahora Bueno Veamos Veamos Algunos ejemplos O de esto Que estamos hablando Aquí Veamos Algunos ejemplos Ejemplillos Algunos ejemplos Tenemos La receta De cocina Si Así como Usted lo oyó Si recordamos En clases pasadas Cada uno de ustedes Hizo un sándwich Y creó Su propio Algoritmo Hecho con palabras Que era Su receta De cocina Una receta De cocina Es un algoritmo Porque nos dice Paso a paso Lo que tengo Que hacer Para lograr Hacer Un platillo En específico Es decir Aunque todos Ustedes Hicieron Sándwiches En realidad En lo general Muchos de los sándwiches Eran bastante distintos Porque tenía Procedimientos Diferentes Algunos Calentaban el pan Otros no lo calentaron Algunos Le echaron algo Más que Este Tomate Otros Tomate Algunos Este Pusieron una rebanada De jamón Otros pusieron Más Algunos Ni siquiera Llevaban rebanadas De jamón Eran sándwiches Dulces En fin Entonces Cada uno Hay una diversidad Pero Si yo seguía Una de las recetas Que ustedes me mandaron Terminaba siendo Un sándwiches Igual que el tuyo Aunque no te haya visto Cómo lo hiciste ¿Por qué? Porque me escribiste La receta Es decir Los pasos Del algoritmo ¿Cómo la ve? Entonces Por eso es que Una receta Es un excelente Ejemplo De lo que es Un algoritmo La receta Son pasos Son pasos Que son necesarios No me puedo saltar Ninguno Para llevarme a hacer Algo concreto Que sería El objetivo De mi receta Otro ejemplo Que a mí me encanta Es este Que te estoy mostrando Cuando tú vas A Una juguetería Y te compras Un juguete Lego O te lo trajeron En navidad O en reyes Y tienes el lego Lo abres Abres la caja Por dentro Viene un manual Así parecido A este Que te estoy Por acá Mostrando Así es El manualillo Ahí está El manualillo Aparece un manual Y el manual Te dice Cómo tienes que Armar Estas piezas Cómo es el orden De armado De las piezas Ese orden Si yo lo sigo Si yo voy Siguiendo los pasos De cómo lo tengo Que hacer Entonces voy A llegar Al mismo resultado Obviamente Este que estamos Viendo aquí Está súper fácil La verdad Pero hay unos Legos Que no Que si están Bastante complejos Porque tienes Legos Cajas Con muchísimas Piezas Y armarlos Si requiere Este Pues estar Mirando el manual Y de ver Cuál es el paso Que sigue Entonces Cada manual O instructivo Es en realidad Un algoritmo Los instructivos Son el algoritmo Que te dice Cuáles son los pasos Para que puedas Armar O construir algo Y una recomendación Es Úsalos Abre el manual Lee el manual Ve de que se trata Y todo Y luego Arma No hagas lo contrario De Se me hace Se me hace Que a mi Si me sale Sin ver No hay problema Me están faltando Piezas Y ahora Como le hago Pues eso Pues eso es porque No vemos el manual Ok Voy a continuar Vimos también De donde viene La palabra Algoritmo Y viene de Abdul Muhammad Alwarizmi Que para los cuates O sea Usted y yo Es Alwarizmi Ok La palabra Algoritmo Viene de Alwarizmi Y sabemos que fue Un musulmán Fue un hombre Árabe Que se dedicó Entre varias cosas A las matemáticas Era matemático Se dedicó A la astronomía Estudiaba el movimiento De los planetas Y de los astros También era geógrafo Hizo algunos mapas Y Varias cosas Y a él Es al que debemos El nombre De Algoritmo Le debemos Alwarizmi Ok Otra de las cosas Que estuvimos viendo Durante este tiempo Es la siguiente Vimos que Los algoritmos Están relacionados Con los robots En este caso Scratch O el personaje Que yo utilizo En Scratch Es mi robot Y los bloques Que estoy colocando Son mi programa Pero al mismo tiempo Es el algoritmo Que estoy armando Para lograr Hacer Que mi personaje Se mueva Algo muy parecido Sucede Cuando Perdón Algo muy parecido Sucede Cuando yo tengo Un robot Cuando yo tengo Un robot Para que este funcione Yo tengo Que darle Un algoritmo Es decir Una serie De instrucciones Para que haga Lo que yo quiera Pero dirás Oiga maestro Pero que ¿Por qué? Si los robots Son bien inteligentes Hayos He sabido Que hay robots Super inteligentes Pues si Un robot Puede ser muy inteligente Pero es muy inteligente Porque Se le ha dotado En el programa De esas cualidades Pero no es Que el robot En sí mismo Sea inteligente En realidad No Lo que hace el robot Es que Puede resolver Un determinado Problema Por ejemplo Caminar por un lugar Sin Chocar con un obstáculo O O por ejemplo Este Que Pare de moverse Cada vez que escucha Un sonido O cosas así Eso es lo que hacen Los robots Ok Vamos a comenzar Chiquillos y chiquillos Con los bloques Del Scratch Muy bien Bienvenidos Damas y caballeros A los bloques Del Scratch Y el día de hoy Voy a presentar Un clásico También De la programación Vamos a hacer Un señor Algoritmo Que les va a encantar A todos ustedes Y para eso Voy a tener que estar Brincando Entre mi presentación Y la muestra De cómo funciona ¿Por qué? Porque estás en la clase De tecnología Y aquí te mostramos Cómo funciona Cada cosa Nos gusta que lo sepa Ok Entonces Ya tengo aquí Mis bloques Manos a la obra Por acá Yo ya tengo abierto Mi Scratch Yo te invitaría A que hicieras Lo que voy a hacer Ahora Algo muy importante Lo que voy a hacer Es simplemente Una práctica Grandototota Donde voy a tratar De ubicar Todo lo que hemos visto Pero no es necesario Que me la envíes La actividad Que me tenían que enviar Está en la clase Del día de ayer 20 de octubre Hoy es 21 de octubre Y esto es solamente Un repaso Yo te pediría Aluno mío Que hagas Este repaso Porque eso te va a ayudar A practicar Y aparte El final Vas a ver La chulada Que nos queda Y vamos a ocupar De todo Lo que llevamos Hasta ahora Ok Paso número uno Vamos a deshacernos De este animalillo Aquí Que está Vámonos Para afuera Le di al botecito De basura Y ya se fue Entonces Voy a la carita Del gatito Y voy a la lupa Una lupa Selecciono la lupa Para ver A los animalillos Que tengo acá Pero no quiero un animal Quiero la pelota Que ya hemos usado antes Es esta Que de hecho Se llama Pelota Pero en inglés O sea Bot La seleccionamos Y la ponemos Ya la tenemos ahí Luego Vámonos Pues a A elegir un fondo Porque queremos Un fondo Que nos quede Bien rete chulo Ok Y aquí En fondo A ver Vámonos aquí A patrones En patrono está Interiores Enseñores A ver Espacio Ya lo encontré Vámonos A la que dice A la categoría Que dice Space O sea El espacio Y aquí en space Vamos a seleccionar Les invito A que seleccionemos Neon Tunnel Ok Le damos un click A Neon Tunnel Y Voila Ya está quedando Esta cosa Si ya se empieza A ver chulillo Ok Ahora Vamos a empezar A programar Nuestra pelotica Vamos a programar La pelota Lo primero que vamos a hacer Es meter Un evento Que al presionar Accione La bandera verde Para eso Me voy Aquí a donde dice Eventos Bueno Me voy a acercarme Un poco aquí Y voy a jalar Este Que es Al hacer click Yo creo que Allá lo estás Viando Muchacho Chiquilla Échale un ojo Aquí ya tenemos En nuestro bloque ¿No? Al hacer click En bandera verde O sea Cuando yo presione acá Va a funcionar Luego Espéreme Usted ahorita Ya no A ver Ahí está Ese fue El bloque Al hacer click Vamos con el siguiente bloque El siguiente bloque Es por siempre ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que se va a repetir Y a repetir Y a repetir Y a repetir Entonces me voy ahora A los bloques de control Son color naranja Y selecciono por siempre Échale Aquí me digo Ya quedó Si presiono bandera verde Obvio Que no va a hacer nada Porque pues Nada más tengo el por siempre ahí Y no le he puesto otra cosa Que haga por siempre Ok Vámonos de nuevo para acá Y avancemosle Ahora dice Mover 10 pasos ¿Por qué no? Bueno ya sabemos Que mover 10 pasos Va a hacer Que se mueva Hacia la derecha 10 pasos Entonces voy aquí A movimiento Y le vamos a poner Mover 10 pasos Y Échale Aquí me di Tomas Y como sabemos La buena pelotita Se va a estrellar Contra el muro Y como tienen por siempre Se está estrellando 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 Le ha de doler Ya la cabecita De tanto estrellarse Hay pobre Si Vamos a Vamos a ponerle Esto para que ya no sufra Ok Eso es lo que sucede Cuando le doy mover 10 pasos ¿Por qué? Porque avanza Choca contra el muro Se queda ahí Y se quedará ahí Hasta que Hagamos algo por ella Ok Vamos a nuestro siguiente bloque Y es Rebotar Si toca borde Recuerde usted Que esta instrucción Puede variar De acuerdo al idioma Que tenga Porque resulta Que Scratch Tiene español latinoamericano Y el español De castizo De España De la madre tierra Ok Y entonces Vamos aquí Dice Si toca un borde Rebotar Entonces voy a meterlo acá Si toca borde Rebotar Ahora quiero que cheques el dato Me voy acá Y le voy a decir Español latinoamericano Y veamos lo que pasa Rebota si toca borde Entonces cambia La manera en que lo dice Ok Pero al final de cuentas Es exactamente lo mismo Uno y el otro Veamos que sucede Bandera verde Y esto ya lo habíamos hecho antes La pelota va a estar Pum 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 ¿Cuándo? Acuérdate que es por siempre Así que es por siempre Por siempre Ok Vamos con el siguiente Ahora vamos a decirle Que cambio de disfraz Pero te preguntarás Pero maestro ¿Para qué quiero que cambie de disfraz? ¿Qué motivo? ¿Qué razón? Si hay ahí pues Bueno Porque va a poner un bonito efecto Que ya hemos usado antes Para eso Nos vamos a ir al bloque De color morado Que se llama Apariencia Y dentro de apariencia Recuerde usted pues Un que le voy a decir Siguiente disfraz Y lo ponemos Y que Aquí verillo Lo soltamos Y Ok Ya tiene esta lucecita Que brinca para acá Va por ahí Para allá Para allá Brillando Brillando Ahora ya se ve más bonito Que no Que le dije Que nos convenía Poner el siguiente disfraz Pues Se ve más bonito Pero Todavía no acabamos Ok Importantísimo Si Me adelanté Voy muy rápido Para ti Venga Váyale poniendo pausa Regrese Adelante Mueva Pues Mijo Es un video Para eso está Para que lo use como quiera Para que lo repita Las veces que quiera Para eso es Ok Está hecho para usted Mija Está hecho para usted también Para todos pues Hasta para la señora Que está mirando allá Al fondo también Ok Seguimos adelante Ya tenemos Siguiente disfraz Vamos a repasar Un bloque Que habíamos usado Que es el de girar 15 grados Pero en esta ocasión Vamos a hacerle algo especial Ok Vamos a buscar el bloque De girar El bloque de girar Está en el de color azul En los bloques azules Que se llama movimiento Vámonos al bloque de movimiento Y aquí tengo girar Lo arrastramos Y lo ponemos justo aquí Abajo Claro Que si hago eso Va a empezar así Pero no quiero que haga eso Y para quitar el giro Este feito Vamos aquí Donde dice 15 Y le vamos a disminuir El valor A 1 1 Así como lo oye usted Pues Y ¡Ah! ¡Está bondado! Mírele nomás Qué bonita pelotita Y anda rebotando por todos lados Todo alegre Rebota Brinca Baja Sube Pues Está maravillosa Pues Exacto Ya está rebotando la pelota Bien Vamos Excelente Eres genial haciendo esto Eres muy bueno Muy bien Seguimos adelante Vamos al siguiente bloque El siguiente bloque Que vamos a utilizar es Al hacer clic En este objeto Y lo hemos utilizado Para que cuando lo toco Con mi dedo ¡Pup! Espérame Es aquí mero Ahí está Ahí está Cuando lo toco Va de nuevo Pues esto es para que Cuando lo toco Con mi dedo O sea Se hace ¡Pup! 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 Haga algo Ok Vamos a buscarlo Y eso se encuentra En eventos Los eventos Son los bloques Que siempre Se utilizan Para que comiences El programa Y haga algo Entonces vamos a buscar Al hacer clic En este objeto Así que Aquí ya lo tenemos Ok Voy a mover esto Tantito para acá Tantitito Y aquí ya tengo este ¡Puè! Ahí me lo está Pues Ahí lo tenemos Al hacer clic En este objeto ¿Qué es lo que queremos Que suceda Al hacer clic En este objeto? Bueno Les voy a mostrar El siguiente bloque Repetir 10 veces Repetir 10 veces A diferencia De Nuestro anterior bloque De por siempre Repetir por siempre Bueno Por siempre Este solo va a ser 10 veces No más No menos Entonces voy a este Que dice repetir 10 veces Lo colocamos justo ahí Y le voy a quitar El repetir 10 veces Por el número 2 Porque 10 veces Es bastante Ok Lo va a repetir Solamente Dos veces Muy bien Pues en este momento Como al hacer clic En el objeto No hace nada Pues nuestro objeto Sigue ahí Brincando de un lugar A otro Ahí va nuestro objeto Avancemos Vamos a ocupar En este momento Dos bloques Uno es cambiar Cambiar en X Que podría llamarse Sumar a X Porque ya sabes Hay dos españoles Hay un español Caticio Y un español Latinoamericano Entonces Entonces No importa si es cambiar X en O sumar A X Es lo mismo Y vamos a ocuparlo También voy a ocupar Ahorita Cambiar en Y En 10 O sumar a Y 10 Es lo mismo Alright Vamos entonces A nuestro programa Y vamos a buscar Movimiento Porque ahí es donde Se encuentra Ok Y aquí está como Cambiar a X En Lo arrastramos Y lo ponemos aquí Cambiar a Y En Lo arrastramos Y lo ponemos aquí Ok Ya debe de hacer algo Esto quiere decir Que donde estemos Va a mover En 10 Pero si le dejo El tamaño de 10 Es demasiado poco Vamos a ponerle Más entusiasmo Al asunto Y en vez de que sea 10 Vamos a decirle 50 Porque 50 Es bueno 50 Ahí está Y ahora sí Preparado Mondao Le voy a dar click Veamos que sucede Hay que casarlo Porque se está moviendo Todo el tiempo Pero Ok Ahí está Y ahí está Ok Cada vez que le doy click Se mueve El muchacho Ok Ahora déjenme ver algo Importante Porque lo que sigue Voy a utilizar Bocinas Espérenme Vamos a subirle Este Mondao Todo lo que da Ok Vamos a subirle El volumen Ahí está ya Ok Seguimos adelante Ya aquí Como ves Ya cada vez Que yo le doy click Y lo llevo a tocar Porque se mueve mucho Hace ese movimiento Que acabas de ver Hace Hace ese jalón Ese es el jalón De los 50 O sea Lo mueve a una posición Lo cambia en X y en Y Entonces siempre lo va a subir En diagonal Así Ok Vamos a nuestro siguiente bloque Dice sumar al efecto color Ok Eso va a hacer que vaya cambiando también de color Así que vamos a ir a apariencia Y le vamos a decir Sumar Está más hacia abajo Ok Aquí está En este caso es cambiar el color Cambiar el efecto color 25 Y lo clavamos aquí Ok Ya cada vez que lo toque Cuando le doy el toque Se ve el color al que cambia Ok Cambia de cierto color Cada vez que le doy el toque Como puede saber Si un rato era verde Era azul Amarillo Puede variar Seguimos adelante Todavía no acabamos Ok Vamos a ocupar ahora Este El bloque de música Acuérdate que en la parte inferior Está este icono Que está aquí Y luego Tengo que ir a la opción de música La selecciono Y entonces me van a aparecer Los bloques de música Ok Vamos a empezar con la caja Para eso me voy A la parte inferior Añadir Una extensión La tocamos Aquí está Y aquí voy a seleccionar Los bloques de música Y aquí está Y le vamos a meter Este aquí Y déjenme hacer esto Más chiquito Para que lo puedas ver Ok Voy a subirlo Ok Aquí me dice caja Le voy a dar clic Y le voy a decir tom Ok Y vamos a ver que pasa Ok Ya hace un sonido Cada vez que lo toques Va a hacer un sonido Ok Muy bien Seguimos adelante Ahora Vamos a agregar Dos bloques más Que es fijar instrumento Y le vamos a decir Que toque cierta nota Que en este momento No importa tanto Que nota toque Pero podemos poner El instrumento que quieran En este caso Voy a dejar el piano Y voy a agregar La nota que tiene En este momento Por default No le voy a mover nada Y eso Y eso es lo que hace Ok Muy bien Cada vez que lo toco Hace el sonido De tambor Dos veces Y toca el piano Ok Excelente Todavía no terminamos Chiquillos y chiquillas Nos falta Lo siguiente Ya hicimos todo eso Voy a ocupar En este momento Un bloque Que jamás hemos ocupado Por favor Mucha atención Se llama Crear clon De mi mismo Y se encuentra Acá Merito Espérame Aquí Merito está Se encuentra en control En los bloques naranjas Y es este Que está aquí Ya lo vieron Y lo voy a poner aquí Crear clon De mi mismo Chequen lo que va a pasar Cuando cada vez Que toque A mi personaje Me va a crear Clones de mi personaje Que son Esos que estás viendo Y toca También la nota Así Merito Claro que no siempre El latino Va Ahí va Ahí está Ok Y damas y caballeros Hemos terminado Nuestro programa Bueno chicos Hasta aquí es la clase Del día de hoy Les agradezco muchísimo Muchísimo Su atención Espero que hayan disfrutado Y que disfruten De esta aplicación Que les estoy dejando Para que la prueben La modifiquen La degusten La compartan Etcétera 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 Yo estoy muy contento De haber podido estar El día de hoy Con ustedes Para mi es un privilegio Pásenla muy bien Nos estamos viendo En nuestra siguiente clase Gracias por ver el video